Dale, vamos. Igual Pablo va a estar con el cajón. Después de besar tu pecho y tu corazón, mi sol, en el cielo. Y se me llevo la canción que bailó tu cuerpo. Y el fruto de este amor es mi corto suelo. Pero se acaba el tiempo. Tengo solo un momento. En el que no hay nombres para este sentimiento. Somos incompatibles, pero no respondidos. Salgamos de esta casa en la vez, si nos sentimos vivos. Hoy voy a olvidar que mi amor me vuelves a tu pecho y tu corazón, mi sol, en el cielo. Mi semilla es la canción que bailó tu cuerpo. Y el fruto de este amor es mi corto suelo. Pero se acaba el tiempo. Tengo solo un momento. En el que no hay nombres para este sentimiento. Somos incompatibles, pero no respondidos. Salgamos de esta casa en la vez, si nos sentimos vivos. Salgamos de esta casa en la vez, si nos sentimos vivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!